Pablo Sánchez Rodríguez. Buenas noches a todos los diputados, diputadas que se quedaron, al doctor Nabor, a los consejeros y consejeras que nos acompañan en el Coneval, bienvenidas a esta Casa del Pueblo, bienvenidos y a todos los que nos siguen por el canal del Congreso. Bueno, ustedes que evalúan el diseño, la operación e impacto de la política social, sí creemos que en esta Cuarta Transformación su independencia y objetividad va a ser crucial para nosotros, que como legisladores o representantes populares podamos tener o podamos poner los pies sobre la tierra de lo que está pasando en nuestro país y en qué situación se encuentra la pobreza en México. Y así poder generar políticas públicas más progresistas y que se reflejen en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta parte coincido mucho con lo que acaba de decir el doctor Nabor, que nos puedan acercar todos estos elementos, porque es crucial el dato duro. Nada más comentarles que desde esta Cámara se defendió la no desaparición del Coneval, se quería pasar que lo atrajera el Inegi y de aquí defendimos, porque si funcionaba o no funcionaba en medir el combate a la pobreza, pero pues sí es reiterarlo, aquí se defendió al Coneval. Y también yo quiero comentar que esta revocación que se dio para dirigir el Coneval, pues debe ser una oportunidad, doctor Nabor, para afianzar esas evaluaciones que generan esa información útil para mejorar nuestras políticas públicas, porque recordemos que el anterior secretario llevaba 13 años en su función. Creo que los cambios siempre son buenos y más en esta cuarta transformación. ¿Qué queremos? Pues no queremos maquillajes, no queremos engaños, porque nosotros, muchos de los que estamos aquí, consideramos que eso pasaba anteriormente. Ya se comentaba por allí con lo del Seguro Popular, que no fue ni seguro ni tampoco popular, y bueno, pues aparece como un dato que ustedes ya no lo explicaron, pero que se refleja en esta medición de la pobreza. No queremos regresar a esos años noventas, que era evitar el uso perverso de los datos relativos a la pobreza, pues para acreditar la eficacia de un estilo de gobierno. Esos estilos de gobierno que cada vez empobrecieron más al pobre y enriquecieron más al rico, pues con este sistema tan desigual, este sistema neoliberal que tanto daño nos hizo a México y a todos los más pobres de este país. Lo comento porque nuestra tarea es dirigir efectivamente el debate sobre cuáles son las políticas públicas más apropiadas para la erradicación de la pobreza, objetivo que no debe olvidarse. Debe ser alcanzado en el 2030, señores consejeros, señores consejeras, secretario, de acuerdo con lo establecido en los objetivos del desarrollo sostenible. Y ya por último, antes de plantearles dos preguntas, quiero comentarles que el pensar en esta cuarta transformación implica que desde esta perspectiva debemos tener un Coneval fortalecido con recursos necesarios, pero siempre comprometidos con la austeridad, pero sí con más instrumentos para darle al Estado mexicano información y evaluaciones, para mejorar las políticas y programas públicos, como ya lo estamos haciendo, ya lo comentaba por allí el consejero. Pero principalmente para incrementar su eficacia y para poder garantizar institucionalmente que efectivamente estén primero los pobres, que han sido olvidados por décadas, ya lo comentaban los sectores más vulnerables, los indígenas de nuestro país, los campesinos y el sector obrero. Mis preguntas van encaminadas en el sentido de qué injerencia tiene el Coneval con las dependencias que administran los temas que influyen más con el tema de la pobreza. Esa sería una primera pregunta. Y otra pregunta, a lo mejor incómoda, pero que la tengo que hacer es, ¿cómo van en el proceso de revisión de las finanzas en el Coneval? Lo comento porque los números que se dieron en el 2018 fueron lamentables, en donde se gastaron 79 millones 720 mil 468 pesos en el gasto de renta de inmuebles, mientras que en estudios y en investigaciones se gastaron 59 millones 939 mil pesos en investigaciones. Creo que esto ya cambió, nosotros tenemos la confianza, pero sí en ese sentido va encaminada mi pregunta respecto a la revisión de las finanzas del Coneval. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Juan Pablo. Vamos a darle la palabra a dos diputados más para que puedan contestar.